Oficialmente tendríamos para 11.000 personas, nos damos con un canto los dientes y comen los del año pasado que fueron 9.982. Los ingredientes son los mismos de todos los años, 50 kilos de chorizos, 50 kilos de oreja y morro, 250 de cebolla, 250 de codillo, las morcillas 180, pimentón, la sal, todo esto. Esto lo hemos empezado a hacer a las 5 de la mañana y ya son las 2 y media y es cuando vamos a empezar. Pues han venido los que libran y los jubilados, hay treinta y tantos, treinta y tantos, 36 me parece que. Que nos lo hemos pasado de miedo, que además ha salido genial, que lo han organizado de maravilla, que yo no quiero dejar de reconocer y de gritar en las personas que hacen posible que miles, miles de personas puedan disfrutar como han disfrutado. Porque la judiada no es otra cosa más que la fotografía de lo que es una comunidad que unida no solamente se enfrenta a la cotidianidad, que en muchos casos es dura, sino también es capaz de hacer de la fiesta motor y oxígeno para seguir trabajando y luchando unidos. De aquí a las fiestas del año que viene, lo que deseo es que, ojalá, es una utopía, pero seguiré luchando por ella, que ninguno de los vecinos de Balsaín y Laranja se encuentren en situación de desempleo, la primera. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Y en segundo lugar, que no les falte a ninguno la salud y el amor necesarios para tener una vida lo más digna posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.